Hola chicos bienvenidos a este nuevo tutorial de Minecraft y también video para los nuevos que empiezan en Minecraft Y si eres nuevo en este canal es el primer video que ves, te recomiendo que te suscribas ya que subo videos de Minecraft casi todos los días Y bueno, les traigo esta vez un tutorial de como acelerar el Minecraft al 100% y no tener lag A menos de que tengas una compu muy lenta Bueno, yo tengo una compu muy lenta pero el Minecraft me corre perfectamente cuando no grabo Pero cuando grabo me laggea un poquito A veces hasta 30 FPS Pero bueno, vamos a empezar con el tutorial Bueno, aquí me corre a 30 FPS y no me da bajones, miren, ni porque corro Y bueno, vamos a ver como poner el Minecraft Le damos opciones, video settings Y en gráfico lo voy a dejar en fast porque en fancy laggea mucho Render distancia le dejamos en tiny porque lo van a tener a veces en normal Le dejamos en tiny Smooth like le dejamos en off Performance le dejamos en máximo cFPS Aquí no, aquí dejen en off Aquí en on En build bug, build bugging, algo así Aquí en scale, en good, en with O no sé, scale Dejen en auto Aquí en opngl, algo así Le dejamos en off En brillo le dejamos hasta el máximo porque si le dejamos hasta en muddy Se ve muy oscuro En chunk loading le dejamos en smooth En fog, aquí le dejamos en off o en fast Como ustedes quieran El fog es ese que se mira, yo lo dejo en off porque se mira más lejos Aquí el fog estar le dejamos en 0.8 En detalle nos vamos Las nubes le dejamos en off Las hojas en fast El agua en fast El cielo en on La luna y el sol en on O off, como ustedes quieran Yo a eso lo activo porque se ve chido el minecraft Aquí en depth fog en on Aquí es la distancia del cielo Yo eso le dejo en off El pasto le dejamos en fast Rain y nieve Le dejamos en fast Estrellas en on O como ustedes quieran Esto no afecta mucho al minecraft Pero si lo tienen muy lagueado Aquí ven a todas Todas, perdón Snowcaps le dejamos en on Health item en off Bueno, vamonos a quality Aquí toda la dejamos en off Aquí todas, todas, todas Y esta la dejamos en nerfs Minimap tip nerfs Nos vamos a animaciones El agua, yo les recomiendo que la desactiven Y la lava Son las únicas dos animaciones que desactivo Para que corra mejor el minecraft Y bueno En performance En smooth FPS le dejamos en on Load far en off Shook up per frame No, no se Le dejamos en uno Smooth word on Que dice preload Shook off Dynamic off Y aquí son las texturas Esto también en optifine Te trae de texturas Que puedes cambiar Cuando estás jugando Ese es lo chido Puedes cambiar No te tienes que estar saliendo Bueno, eso no es para cambiar Tus texturas Si te corre muy lagueado Te recomiendo que te descargues Unas texturas de simply craft Algo así se llaman las texturas Y bueno Vamos a others En lagometer Algo así Le dejamos en off Word En on Full screen Off Server textura Esto es para cuando entras a un server A veces te dice que si quieres descargar las texturas del server Yo la dejo en on Porque algunos servers requieren texturas Bueno Solo los premium Creo no he visto ningún server De los normales Que pida texturas En the book profile Le dejamos en off Timing Timing Tiempo, perdón Le dejamos en default Pantalla completa Modo pantalla completa Le dejamos en default Auto guardado En 3 minutos Y bueno Le damos down Y down Y down Y back to game Y bueno Este video es para los que tienen el optifine Y no lo saben configurar Porque No son nuevos O no sé Y bueno Me corre igual a 30 fps Pero Porque estoy grabando Miren 30 fps No me da bajones Ni porque haga esto Miren Hasta 29 Pero no Bueno chicos Descarga el ¿Cómo se llama? El optifine Y bueno Ahí te voy a decir todo Y yo ya te dije Cómo configurarlo Bueno Espero te haya gustado Ya sabes Si te gustó Dale like Suscríbete al canal Y bueno Nos vemos en un próximo video Sale Se cuidan Chao Chao Adiós Deja tu like Y suscríbete si eres nuevo Por favor Y suscríbete si eres nuevo